¿Este es tuyo? ¿Estás por tranquila en el? No, no, no. El mío es el de suelo. Mírense. Son estos puertos. Estás escoguita, pa. O sea, voy a llevar las carpas que me han tocado. Yo pasé por ahí. Cuando vení ahora, por ahí pasé yo como a las diez. No, no, no. No, no, no. ¿En qué? No, no, no. No, no, no. ¿Eh? No, 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 no. ¿Cómo de malaguito? Cómo de malaguito. y caraco chico hay que ir por las carpas de pasado este hecho lo que vive king por muerte Llevatelo Luis, tráete al silencio, curalo.